Hola, buenos días. Comenzamos un vlog más. Hola. 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 Ay, qué linda. Y hoy vamos a desayunar este emperranito aquí en el downtown de donde vivimos. Y queremos comer en un sitio que descubrimos ayer. No lo descubrimos, lo conocemos hace muchísimo tiempo, pero fuimos por primera vez. Y queremos desayunar. Aprovechar a este chico que anda de vacaciones. Anda conduciendo, no puede estar pendiente. No puede estar pendiente. Y pues sí, espero que nos acompañen en este día de hoy, en este vlog. Hola. Que está bien bonito, bien bonito el día. Está bien, este, ¿cómo se dice? Soleado y todo. Se siente la primavera, se siente todo super, super cute. Así que hasta ahorita. Está todo cerrado en el downtown y se siente cool porque siempre que venimos pues hay como un hall hall y una cosa. Todo el mundo en la calle, todos los negocios abiertos. Y solo están abiertos los restaurantes. No todos anyway, algunos. Pero esto aquí en Bola a mí me encanta. Allá al final está la playa, los hoteles. Por eso vivimos como a 5 minutos de aquí. Venimos a Sport. Y vamos a ir a este sitio. ¡Sí! 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 ¡Ay, quiero comer al sol! Hay sombrillas y se te da el sol. ¡Venga, Adri! Ok, ya llegamos acá. O sea, y funciona de tal manera que tú entras y te sientas donde tú quieras, el lugar es bien distinto, bien chévere Adrián está molesta porque no le traje un menú y tú coges el menú y te sientes y escoges lo que tú quieras y después vas y lo ordenas es como que, bien nice, ¿sabes Adrián? mira tu menú, mamá te trajo un menú hay que solucionar este, entonces Alejandra me complace y me va a comer afuera me encanta comer afuera, pero Alejandra es muy amante de comer afuera y ahí me abrió y una sombrillita a Adrián y todo, Alejandro y todo, Alejandro es una dulzura y este lugar es como que orgánico, healthy así que vamos a ver qué escogemos, como Adrián me coge mi menú voy a esperar a que mi esposo me diga qué me recomienda ¿qué tú quieres Adrián? sí ok eso mismo vamos a dejarlo hasta aquí para hacer la orden miren lo que me pedí se ve delicioso y Adrián pidió a Miki ¿a dónde se está comiendo a Miki? ¡Miki! ¿te estás comiendo a Miki? Miki y Alejandro pidió huevito con waffle de granola Miki, ¿te estás comiendo a Miki? bueno, buen provecho gente linda ahí tengo mi cafecito esto se ve rico chicas, estoy ordenando una ¿cómo se llama eso? la neverita de echar el agua la neverita del agua que yo tengo una acá pero se me dañó y pues queremos comprar otra porque es de la compañía y entonces se la vamos a devolver para tenerla de nosotros y así nos las podemos llevar para otra casa entonces lo puedo mostrar de Amazon y voy a volver a la neverita que me la encontré super nice porque déjame presionarla ¡ay! no veo a lo que estoy dando ok, aquí está me encantó porque tiene un locker para niños del agua caliente ahí ves ese botoncito tiene un tricky lo vi en un video que tiene un tricky no es tan fácil nada más de presionarlo y ya no tiene un tricky nosotros decimos tricky pero como un segurito especial no es nada más presionarlo para los niños del agua caliente ese me encantó y pues me gustó más eso de que tener que así presionar botones ni nada sino nada más poner el vaso para atrás pues eso me gustó entonces pedí un de estos para poner los vasos y esto así que eso se va a mi casa pensando si ponerme a grabar o no porque aquí hay una construcción y tal vez no no se me va a hacer les voy a enseñar están construyendo no sé si pueden ver el señor ahí están agrandando el patio ¿se acuerdan qué? creo que les puse las tomas voy a hablar con mi esposa porque la verdad no sé si pueda grabar para ruido como que no pensé en eso ahora que me puse a hacer algo se callaron las construcciones y creo que sí voy a grabar pero me acaba de llegar un hamper a ver voy a sentarme aquí en el piso con alguien un hamper que ordené que es carrito y toda la cosa para tener el laundry un poco organizado este es mi ayudante y los perros también y pues nada lo estoy armando estoy aquí armando somos pot the builders los constructores gracias ayudante eres el mejor ayudante del mundo entonces el carrito está bien chévere porque tiene rueditas y entonces tiene estos sacos de ropa cuatro mírenme a mis tres o sea cuatro cuatro hamper y pues lo voy a para tener el laundry un poco organizado y poner la ropa Adrián diario hay que quitarle como que una camisa un pantano que se acaba de ensuciar y a veces tengo que subir arriba y ponerle el hamper de los niños pues mejor tener un hamper acá siempre tengo un hamper acá pero a veces lo estoy usando para otra cosa ropa limpia o cosas así Adrián stop y entonces pues con este hamper como que voy a tener un área para ropa sucia otro área de que si vas a lavar algo y hay algo en la secadora pues lo pongo ahí no sé como que va a estar chévere pues lo voy a armar rapidito porque me quiero ir a grabar los niños están por llegar de la escuela y Alejandro se fue a este hacer algo del carro porque está chequeando lo de lo de cambiar mi carro por un carro nuevo estamos pensando o sea Alejandro se fue a hacer una estiligencia ok tengo a Adrián aquí alborotando mamá ayudando a mamá ayudando a mamá me da pesa que me meta con un palo de eso mira sácate eso de la boca santo padre mira eso no va en la boca te puede romper un diente con eso ok adiós chicas porque ya esto se me está alborotando aquí ok ok le mandaron esta caja a Lani le mandaron esta caja a Lani ahora ella va a probar este sistema para limpiar su carita del apne sacalo mamá a ver todo lo que te trajeron pero no me hagas mucho reguero con ese phone no no mira hay una canasta mira saca la canasta sacalo 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 wow wait déjame ver mamá es mamá wait papi oh yeah take it ok a Lani tiene esto que es para agarrarse el cabello cuando se lava la cara una toallita para secarse tiene por aquí esto déjame ver que es que está pegadito este ves que es como para el apne esto es para bubble foam clean en un foam o sea que la como se dice la consistencia es como de foam creo que es body wash no 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 es es entonces este dice adnet triple cleansing este es un exfoliante mira las piedritas las puedo ver mamá se te pegó en la mano mamá espérate y este es un cleansing también para tu carita first no pero este es el exfoliante ya tu sabes trátalo a ver como ah mira aquí están las instrucciones aquí están aquí están las instrucciones lo lees lo lees pues tienes que leer mi hijita dice remueve la la grasa mala que obstruye los poros trata los brotes mientras calma la piel y ayuda a prevenir futuros brotes de espinillas pero sácatelo te mandan cositas a ti también el bailecito de ella bueno mi amor eso es tuyo así que recógeme todo eso mi hijita lo que importa es recóbelo que vamos mira dame esa tijera mami dame esa tijera mira bueno ya voy avanzando con la construcción todavía me falta esto y otras cositas más así que les voy dando un upgrade ok ya está ahora le voy a poner los saquitos estos aquí a ver si puedo hacerlo con una mano uno acá otro acá es que me está dando trabajo con una mano ya mi amor te quitaste la camisa así van los saquitos buscar los otros le voy a ponerlos y les muestro como queda ya puse los saquitos entonces miren que espaciosos son entonces bueno ahí están los saquitos abiertos este tiene rueditas que está super nice para uno para uno traer solo a la sala a doblar ropa o no sé va así aquí para colgar ropa este y me encanta porque los saquitos los puedo sacar y llevármelo ya sea para las habitaciones a doblar ropa o para la sala que a veces yo doblo solo la ropa en la sala mientras veo tibio creo que está super super práctico esto es una casa de 5 personas así que esos 4 hamper para la parte de abajo porque aquí todo el mundo tiene un hamper en su habitación en los clóset todo el mundo aquí esta casa tiene un hamper pero yo creo que esto va a estar super 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 cómodo para nosotros y más porque es carrito no sé como que va a estar chico y esto me encanta porque puedo ahí colgar algunas ropas que van en clóset y listo me encanta ahí está el resultado y ahora recoger la basura que dejé en las cajas y las cosas de esto pero misión cumplida bueno chicas me está dando el sol en la cara no veo nadie no veo estamos en la escuela porque los niños tienen un evento de enseñarles las cositas y los trabajos que han hecho y yo les estaba agradando así que me peiné de maquillaje por fin tengo varios videos que les salgo a ustedes como una loca pero aún así estoy toda en tenisitos y Adrián está acabado de levantar que está un poco molesto estoy viendo los trabajos y las cosas que hace Lani y me enseñó que ella hizo esta bolita y allá le está enseñando más cositas al papá que ella hizo y Adrián está acabado de levantar en pijamas y está súper molesto así que vamos a dejarla tranquilo mirenle a Lani que Adrián está molestito Lani nos está mostrando que ellos están haciendo ideas están para los audífonos y entonces ellos están creándolo y van a la computadora 3D y hacen cositas así y aquí están los formatos en computadora cuando yo estaba en la escuela estas cosas nunca se ascien y miren a las artes oh esta es mía ¿ya este? cool tan bonito mamá yes Lani está enseñando sus trabajos en su tableta todos los niños tienen una tableta y ahí tiene sus trabajos aquí están todos los trabajos de Lani y hacen como que internet hacen trabajos también en internet y esto es lo que tuvimos que hacer pero tuvimos que tomar fotos de yo construyendo ya 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 tengo que hacer el engine cool así ya puedo ver los trabajos las cosas que hace Alani mientras está en el salón esta es el área de lectura y pues sí y esto es cuando tuvimos control y programar miren este es el área de Alanis ella sembró esta esquina de aquí y este es el ¿cómo se dice esto en español? el jardín no como donde uno siembra porque no baby tiene un nombre donde uno siembra cositas todos los niños trabajan en ciertas áreas y el de Alanis es de esas flores están bien bonitas y pues en esas van de nada bueno chicas acabamos de llegar del gimnasio estaba buscando la cámara cada vez en la web estoy tan cansada tan agotada que ya no se puede imaginar y entonces pues el polvito para recuperar la energía porque estoy bien cansada yo creo que ya me voy a dormir lo que nunca o sea yo nunca me voy a acostar temprano pero llevo dos semanas haciendo ejercicio hemos tomado breaks descansos musculares y todo eso pero yo lo estoy mezclando aquí un poquito de agua porque no me gusta el sabor sabe bueno no me malinterprete sabe bien rico pero aún así sabe a que pues no es un juguito no es una cosita entonces mejor le echo poquitas agua para tragarme eso rápido este aquí dice que es con 10 onzas de agua aquí hay como unas 8 malo así no se perdió le voy a echar así ya porque me la estoy bien cansada me duele todo o sea todo me duelen los músculos aquí que nuevamente agarré la cámara me duele y eso que hoy yo no hice brazos pero había algunos ejercicios que tenía que mover las manos uy me duele hoy hice glúteos y la parte de atrás del muslo y hice abdominales entonces he estado descansando el pecho o sea yo creo que mañana me toca pecho si no es que lo cojo libra porque en verdad ya estoy bien cansada lo estoy moviendo bien porque no me gusta sentir las bolitas del fíjate este labial me doró muchísimo y son de los lingerie de de knits y no no lo retoqué ni nada y me lo puse como a las 3 de la tarde no más temprano como a las 1 y media me lo puse son las 11 y media y miren 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 está opaco obvio y todo esto no tiene pero sigue asimilando no se como se dice de que tengo algo este hoy cené un una batida de chocolate una batida de chocolate con pina porque es que me fascina eso fue lo que cené y no voy a comer más nada porque tengo mucho sueño me tengo que quitar todo el maquillaje me tengo que bañar y ya porque ya acostamos los niños ya hicimos asignaciones ya todos ay Dios mío se los juro me duelen los brazos pero quiero este como se dice ponerlos más delgaditos así que estoy me duele mucho estoy como se dice haciendo mucho brazo mucho brazo hoy les grabé un video bien bueno este y pensé subirlo hoy pero estoy tan cansada que me levanto temprano a trabajar con él también este fui con Alejandro a retratarme y tenía la cámara ahí que la estudié haber llevado conmigo pero quise dejarlo ahí como que no sé como que algo aparte y pues nada díganme ustedes las que hacen ejercicio y eso que toman para como el recovery para este recuperarse recuperar el oxido de los músculos y todo eso este para probar nuevas cositas y cuéntenme que están haciendo que es lo que quieren trabajar y cuéntenme si quieren que hagamos videos de ejercicios como hacíamos antes Alejandro y yo pero la verdad que no sé si ustedes están interesadas en ver ese tipo de ejercicios nosotros compartíamos dos o tres cositas no damos clases ni nada de eso pero hacíamos dos o tres cositas y ustedes cojan ideas más o menos porque Alejandro me entrena a mí pues tal vez a alguna vez les funciona eso pero nada chicas de verdad estoy súper cansada yo no sé qué tan largo fue este video pero de verdad me voy las quiero un montón gracias por acompañarme y nada hasta la próxima las amo y nos vemos mañana bye bye